¡Bienvenidos! Esto es Cara o Cruz, el único programa que se define en un volado. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cara o Cruz. Yo soy Sara Cruz y bueno, hoy tengo a un invitado muy especial con una dinámica, pues un poco interesante, así que acompáñenme a conocerlo. ¡Comenzamos! En Cara o Cruz, el invitado lanza una moneda al aire y el resultado del volado indicará la actividad que será realizada durante el programa. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, qué gusto verte. Igualmente, ¿qué tal? ¿Ya listo para el reto que te voy a poner hoy? Listo. Va, a ver, vamos a sacar la moneda y mira, si sale Cara nos vamos a ir a hacer unos taquitos y si sale Cruz nos vamos a ir a hacer unas aguas frescas. ¿Va? Va. Va, a ver, vamos a ver qué sale. Y pues nos salió Cara, nos vamos a poner unos taquitos. ¿Listo? Vamos, vamos con los taquitos. Vamos a ver qué tal te salen. Muy bien, he hecho. Pues ya nos encontramos aquí para que nos preparemos unos ricos taquitos. Me imagino que te gustan los tacos, ¿verdad? Me encantan y estoy platicando con Juan Fernando porque él estuvo trabajando en restaurantes de grandes amigos míos. Estuvo con Gloria Alvarado en un restaurante estilo japonés y también estuvo con mi amigo de la palapa de Raúl, Raúl Pacheco. Estuvo también con el dueño del bar Tomasín, el Güero, que es muy amigo mío. Y bueno, él, pues como yo, se dedicó al trabajo de la gastronomía durante tiempo. Empezó como garrotero también, ¿verdad? Sí, señor. Yo fui garrotero y yo fui mesero también con mi mamá en el Ñulu. Y bueno, ganarse la vida preparando alimentos es muy digno. Claro que sí. Es sagrada, todo lo que tiene que ver con la cocina, con la gastronomía, es sagrado. Y el día de hoy vamos a probar dos tipos de taquitos. Ok. Hay unos taquitos al pastor y aquí hay una carne deliciosa que ya viene semi preparada, ¿verdad? Sí. ¿Vas a preparar de los dos, verdad? Vamos a preparar de los dos. Pero como a mí me gusta con tomate y con cebollita, yo le estoy poniendo el pico de gallo. Súper bien. Y bueno, pues ya está aquí la primera parte del pico de gallo. Va. Y la otra parte es un poquito de cebollita. Va. La cebollita se filetea así. Ya se la sabe. No, yo me la sé porque yo soy restaurantero. Y por ejemplo, aparte de que te guste lo que son los restaurantes, ¿qué pasatiempo tienes en tus momentos libres? Bueno, a mí me gusta mucho la bicicleta. Yo hago bicicleta. Ahorita pues fija porque empiezo desde muy temprano, tres y media de la mañana. Tengo perritos, seis perritos. Ok. Entonces yo los saco a pasear y bueno, luego ya me regreso, me voy a la bici. El pico de gallo. ¿Qué más sigue? Llevas limón, si me pasas el limón. Y no sé si igual, Fernando, traes chilito verde. No traes chilito verde. No traigo una salsa que es habanero. Ah, es habanero. Pero bueno, a mí me gusta el pico de gallo, me lo como yo con frijolitos de la olla, con crema fresca. Y tiene sal, sí. Sí, ahí está la sal. Entonces aquí tú le pones sal y mira, delicioso, delicioso. Cuéntame, ¿cuál es uno de los personajes en la historia? Que venga la señora. No estaría yo aquí en Palacio. ¿Se iría moviendo? No, 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 yo he hecho el compromiso que de ser yo el candidato, yo voy a caminar por Oaxaca. Voy a estar el día 6 en la Mixteca, el día 14, y no, 15 y 16 voy a estar en el Istmo de Tehuantepec. Y yo voy a también hacer el compromiso de estar el día 17 y 18 en la costa. ¿Para ti quieres ser un funcionario público? Es que, bueno, un servidor público más que funcionario. Sí, un servidor público debe ser un hombre o una mujer comprometido con la causa de la gente. Todo lo humano debe comprometernos. Bueno, esto todavía no está caliente. Todo lo que tiene que ver con lo humano debe comprometernos. Debemos apoyar a la gente, debemos ser empáticos con la gente. Eso es ser un servidor o un funcionario. Pero más, a mí no me gusta el término de funcionario, porque normalmente no funciona tú. O sea, un político, un servidor público debe estar atento de acompañar a la ciudadanía, de hacer causa con ellos, ¿no? Bueno, a mí me gusta así con pico de gallo, yo no sé si tú lo sirves así, pero... ¿Y qué es lo que más te gusta de Oaxaca? Bueno, la gente, las costumbres, las tradiciones. Para mí es extraordinariamente mágico Oaxaca. La gente es lo mejor. La gente de Oaxaca es noble, es linda. Yo amo Oaxaca, yo amo a su gente. Perfecto. ¿Y cuál considerarías que es tu mayor virtud y tu mayor defecto? Bueno, quizá la perseverancia. Y mi defecto es una cualidad, pero que se sufre con ella, porque es el perfeccionismo, la excelencia. Yo digo que en la vida hay que hacer todo con una calidad superior, pero vuelve esa virtud a veces en contra de uno y se convierte en defecto, porque sufres. Sufres, tú quieres que todo salga bien, que nada falle, y tú quieres que todo mundo trabaje a tu ritmo, o que no cometa los errores, que para ti son obviedades. Entonces sufres mucho y entonces te tienes que autocontrolar para no ser grosero con la gente, con quienes colaboran contigo, para tener la paciencia. Y yo soy una gente que se exige mucho a sí misma. Entonces, por eso yo lo considero más que una virtud, un defecto. Perfecto. Y ya estamos aquí terminando los taquitos. Y pues nada más, ahora es que para terminar, ¿cuál sería un mensaje que le quieres dar a todos los que nos están viendo? Bueno, que chequen, miren, esto que vamos a vivir en Oaxaca es muy importante para el presente de nuestros hijos, de nuestras familias. Entonces, elegir a quien vaya a ser candidata o candidato a gobernador no es un tema menor, porque uno tiene que revisar de dónde vienen, qué han hecho por Oaxaca, si son buenos seres humanos, si son buenos amigos, si son buenos hijos, si son buenos hijos, si no lo son, si lo que tienen es bien habido o no lo es. Afortunadamente, a mí me conocen en Oaxaca como un agente de trabajo. Yo vengo de abajo, vengo. Yo lo que soy, me ha costado mucho trabajo en la vida. A mí nadie me dio lo que yo tengo, a mí la oportunidad que me dieron, yo la aproveché y yo he sido pues un agente de mucho trabajo, de mucho trabajo y pues la verdad es que pues yo quiero servir a Oaxaca. Si me dan oportunidad de ser el candidato y futuro gobernador, pues yo no lo voy a defraudar al pueblo de Oaxaca. Perfecto. A ver, tacos, tacos, ¿quién quiere taquitos? ¿Alguien? ¿Una hora de mi taquitos? A ver, ahora yo me voy a comer mi taco porque dimos de que yo no coma mi taco. Pues bueno, ya está aprobado su receta de los tacos. Bueno, están espectaculares porque Juan Fernando hace muy bien la carne. Pues ya acabamos aquí con la entrevista, muchísimas gracias por estar con nosotros, por enseñarnos también aquí los taquitos y por brindarnos unos taquitos tan ricos. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos en el siguiente. De Digital Zone. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!